Cómame la mano Cómame la mano que tú eres cosa buena Es para no ser que era para sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, I don't want drama I'm your girl, I'm your girl, feel so crazy Sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh la, uh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora It's looking out so right Can't get you out of my sight Oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh la, uh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé la jena Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora 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 Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena 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 Tómame la mano que tú eres cosa buena, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady, I don't hear what you want, say I'm so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, come on boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I've been left on that sexy mama You start this fire, the way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, hula, hula, la Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora It's looking out so right, can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, hula, hula, la Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero ganar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, still I'm so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Y ahora It's looking out so right Can't get you out of my sight I'm your girl, 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 I'm your Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I feel like I'm not sexy, mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora It's looking out your eyes Can't get you out of my sight Oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that